Muchas gracias Martín. Vamos a generar un pequeño espacio de preguntas, dado que el tiempo es bastante tirano, exactamente. Pero de todos modos suponemos que después habrá un foro donde cada uno de los... ...podrá terminar de contestar las preguntas. La primera para vos Martín. En algunos modelos propuestos mencionás niveles críticos de fósforo de 16 partes por millón. ¿No puede ser bajo ese valor? En girasol, 16 partes por millón como modelo de diagnóstico apunta al rendimiento máximo fisiológico del cultivo, agronómico. El general no es bajo, al contrario es un nivel alto y desde el punto de vista económico nos ponen en un problema, porque el resultado que vamos a estar esperando va a estar muy castigado por la variabilidad de respuestas. Para vos Beto, según tus comentarios deberíamos solucionar algunos aspectos físicos de suelo. La pregunta es de qué manera y si el factor químico, la variable química sería la más recomendable cuando hablaste de su eficiencia y de la reposición. En relación a los problemas físicos, yo tampoco hace mucho que traté de integrar un poco algunos conocimientos. Lo que tenemos claro, ustedes saben que el agua se almacena en poros de 0,2 a 10 micrones y el girasol necesita como mínimo poros de 100 micrones para explorar el suelo. O sea que muchas veces el productor se sorprende porque teniendo agua útil en el suelo el cultivo empieza a desfoliar. Es decir, ¿cómo? Si hay agua útil. Los caminos son distintos. Es decir, la porosidad del agua útil no es la porosidad que tienen las raíces para acercarse, explorar el suelo y lo que nosotros hoy no tenemos dificultades para almacenar agua. Lo que tenemos dificultades es para que el cultivo pueda explorar el suelo y sacar el agua y los nutrientes que hay en el suelo. Esa pérdida de macroporos mayores de 100 micrones que son muy sensibles, girasol, alfalfa y sobre todo las hojas son muy sensibles a esa falta de macroporosidad. Tiene un componente genético pero depende, yo le diría, fundamentalmente del manejo. Primero, en la medida que yo les decía que los suelos han bajado de 5 de materia orgánica por arcilla más limo y los suelos tienen algo de limo y arena fina, el limo y la arena fina están sueltos. Muchas veces se ha querido descompactar el suelo usando un cultiví, un paraplom, mecánicamente volver a recuperar la macroporosidad pero ese efecto es efímero. No llega al segundo cultivo en la rotación, a los 12, 14, 16 meses ya estamos igual. O a veces algunos trabajos muestran que podemos estar peores que la situación inicial. Indudablemente que si un gramo de limo tiene 6 millones de partículas y la hectárea pesa 2 millones y medio y el suelo tiene 50% de limo, indudablemente que 1% de limo que esté suelto porque perdimos materia orgánica es una catástrofe física para el girasol. Entonces en la medida que nosotros no logremos biológicamente, puede ser mecánicamente pero tiene que estar apoyado por lo biológico, de ahí que los cereales de invierno que desaparecieron tenían esa función, aún siendo verdeos de invierno. De ahí que los cultivos de cobertura están haciendo un importante aporte en aquellos ambientes donde hay agua para hacer un cultivo de cobertura y a su vez reservar agua para el cultivo de verano siguiente. Y lo ideal era el sistema mixto con las gramíneas peremnes, eso era lo que mantenía la condición física de suelos limosos o suelos de arenas muy finas. La pastura no está, los cereales de invierno se perdieron, se nos cae la materia orgánica y es imposible sostener, aún en siembras directas continuas, la condición física. Es un tema importante que yo creo que está afectando a gran parte, no solamente de la zona, digamos, el ambiente con restricciones para el cultivo, sino también de la pampa húmeda. Para el que se anime, ¿tienen trabajo en respuesta al riesgo suplementario en periodos puntuales del ciclo de cultivo? Hay regiones donde por razones de la foclimática no se consigue tener suficiente agua. Yo recuerdo que Anguilla, algún valor de eso, la referencia tenía. Así que Beto, si querés abrir el fuego. En esos lotes que yo les mostraba de 20 milímetros a 300 milímetros de agua útil a la siembra, uno encuentra que la disponibilidad de agua durante los primeros 60 días del cultivo define lo que es el área foliar. Y el rendimiento se encuentra muy asociado al área foliar. Cuando un cultivo de girasol, y eso lo dice el productor, uno pasa en la entrelínea del girasol y no me raspa, ya el rendimiento está condicionado. O sea que yo les diría que más que pensar en un riego desde floración a senescencia, el riego suplementario, digamos, ha sido clave para sostener la producción de biomasa, la generación de biomasa, ¿no es cierto? En algunos casos se ha tratado de atenuar lo que se llama, lo que ustedes conocen que es importante para el cultivo, es el estrés térmico. Pero es muy difícil con riego, porque el déficit de presión de vapor de la atmósfera es más importante que lo que puede atenuar este 10, 15 milímetros de riego. Normalmente con el riego no se logra compensar esa deficiencia que tiene el cultivo, ese estrés térmico. Se combina el estrés térmico con el hídrico. Si soluciono el hídrico, el estrés térmico sigue funcionando, aunque yo esté, ¿no es cierto? Si bien esté un poco con Mauricio, que por ahí está, Mauricio Farrell estaba, no sé si está. Hemos visto que es como el radiador de un coche. Si el radiador se queda sin agua, por más que el ventilador siga funcionando, no refrigera. Y al girasol le pasa lo mismo. No tiene mucha propiedad para cerrar los estomas. Más cuando a veces tiene un déficit, lo que se hace es que se saca las hojas de encima. Entonces, cuando el agua falta en ese periodo, la temperatura de canopeo sube mucho porque el girasol no puede refrigerar. Entonces, ahí sí quizás el riego sea estratégico para estabilizar el rendimiento. No quizás para incrementarlo, pero sí para estabilizar el rendimiento. Daniel Funaro, funaro.daniel.intagobar, tiene varios años de trabajo en este tema en la experimental de Anguil. Así que pueden, digamos, consultar un poco más sobre ese tema. Martín, no. Tengo una preparada, no te preocupes. ¿Hay algún análisis para medir si hubo déficit de oro una vez que se observó la caída de capítulos, fenómeno de knife cut? Esto sería modo de autopsia, ¿no? Es una autopsia muy tardía porque en ese momento ya que nos quedan muy pocos órganos para poder evaluar y los pocos que estén en pie van a reflejar que la planta hizo un esfuerzo para mostrar una concentración adecuada. O sea, el mejor indicador es la visualización del knife cut o corte de cuchillo y distinguirlo de alguna otra limitación física. Se pasó una máquina descabezando, o sea, si salen todas las cabezas parejas en dos hileras, difícilmente sea un problema de oro. Es algo mucho más picoteado, como una varicela. Pero no hay análisis de planta en ese estadio suficientemente sensible para diagnosticarlo. Beto, ¿el efecto antecesor se simplificó porque desaparecieron los verdes de invierno? Bueno, yo también me creía eso, ¿no? Que girasol sobre cultivo de verano era barbecho largo y todo estaba igual. En realidad lo que estamos viendo es que cuando uno dice girasol sobre soja, habría que precisar qué grupo de soja. Si yo hablo de una soja de grupo 3, estuve consumiendo un metro treinta del perfil. Si hablo de una soja de grupo 4, 8, 5, 2, estoy explorando dos metros, dos metros veinte. Entonces, quizás dentro de la soja yo tenga un efecto antecesor muy distinto para el mismo girasol. En áreas, digamos, de suelos más profundos, como Saliqueló, que hoy se mencionó, donde el girasol se hace fuerte. ¿Por qué se hace fuerte? Porque el rendimiento de girasol es más explicado no por la humedad del primer metro, sino por la humedad del metro a los dos metros y medio. O sea que la reserva de agua entre el metro y los dos metros y medio explica mucho mejor la variación de rendimiento de la campaña, ¿no es cierto?, que el agua del primer metro. Y nosotros normalmente exploramos mucho el primer metro. De ahí que esa zona, cuando en agosto tenemos buena reserva de agua en los primeros dos metros y medio, sobre todo en la última parte, es un año para girasol. Cuando del metro a los dos metros y medio no hay demasiada reserva de agua y quizás es un año más para soja que para girasol. ¿Por qué? Porque la ventaja del girasol no la tenemos, no hay reserva bajo. Y el girasol me va a gastar en 80 días todo el agua que a lo mejor la soja gasta en 120. O sea que el girasol me va a pedir, por su tasa de área foliar rápido de crecimiento, me va a pedir la misma agua pero en menos tiempo. Entonces, de ahí que en algunos ambientes, en agosto se planifica, digamos, la superficie, más girasol, menos girasol, más hoja, menos hoja, y qué grupo de soja, ¿no es cierto?, sería la más conveniente. O sea que cuando uno dice girasol sobre soja, ¿de qué soja? Y cuando decimos girasol sobre maíz pasa lo mismo. Un maíz ultraprecoz de 90 días, explora 1,30, 1,40. Un maíz de 120 días está explotando 2,20 metros, según el suelo. Entonces, no alcanza hoy con decir girasol sobre soja o girasol sobre maíz. Habría que ver qué raíz estuvo funcionando antes de ese girasol y cómo está recargado ese perfil un mes, dos meses antes de la siembra de girasol. Gracias, Beto. Bueno, no los quiero dejar sin café. Permítanme dos minutos más. Voy a parafrasear a Mariano Kloss, que le va a contar un poco la jugada que ustedes acaban de ver por televisión. Está claro que las preguntas que nos hicimos en el inicio hay más que información suficiente a la hora de decidir cuál es la estrategia correcta a la hora de nutrir un cultivo de girasol. Sin duda, creo que el gran mensaje dado por Beto está en la condición necesaria de definir el agua como el recurso básico a partir del cual aparezcan las respuestas. y cada uno de esos ambientes será el que condicione la oportunidad de esa respuesta que él la tradujo muy bien, siempre piénsenlo en términos de pesos por milímetro. Está claro también lo que planteó Martín, que hay una necesidad imperiosa de ajustar primero los factores definitorios. No podemos discutir ningún tipo de respuesta si no previamente analizamos correctamente la fecha de siembra, el genotipo adecuado, la calidad del sitio, etc. Está claro que para poder corregir hay que conocer y para conocer hay que definir el stock de nutrientes. Martín habló claramente sobre un déficit que tiene la República Argentina en términos de análisis de suelo. Estamos bastante lejos de lo que serían los países en los que competiríamos por el podio en la agricultura sin ninguna duda. Y a partir de eso creemos que hay una oportunidad para darle al girasol y que sin ninguna duda la fertilización puede abrirle la ventana a esa oportunidad. Les agradezco profundamente la atención dispensada por ustedes y en particular a mis dos compañeros de ruta que hace realmente 30 años que hacemos la misma ruta. Así que fue un verdadero placer para mí compartir el panel con ellos. Muchas gracias. Gracias.